El señor Arriola en sus entrevistas, porque está politizando todo, para mí es un payaso más, porque el señor, de qué manera las declaraciones han dado en Canal Abierta Nacional, donde no vemos siquiera esa congruencia de sus actos con su actuar como profesional. Congresistas de Perú Libre arremeten contra General Óscar Arriola por declaraciones sobre Vladimir Serrón. Los congresistas Kelly Portalatino y Flavio Cruz usaron fuertes apelativos para referirse al jefe de la DIRNIC, Óscar Arriola, quien recientemente anunció que se tramita la alerta roja para la captura internacional de Vladimir Serrón. Continúan los pullazos contra el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, DIRNIC, de la policía Óscar Arriola, por referirse a las gestiones de la PNP para capturar al líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, quien figura como no ha habido desde que el Poder Judicial lo condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso Kelly Aeródromo Huanca. El mando policial dijo que la policía está tramitando una alerta roja ante la Policía Internacional Interpol para la captura internacional de Serrón Rojas. En sus redes sociales, el también exgobernador de Junín, acusado del delito de colusión, cuestionó a Arriola por requerir el apoyo de la Interpol para dar con su paradero. El general Óscar Arriola no puede capturarme en el Perú y quiere que otros le hagan su trabajo al anunciar que informó a 194 países acerca de mi situación. ¡Qué vergüenza! Kelly Portalatino y Flavio Cruz se suman a las críticas. A esas críticas se han sumado dos congresistas de la bancada del lápiz, Kelly Portalatino y Flavio Cruz. Desde el pasillo del Palacio Legislativo, Portalatino calificó de payaso a general Óscar Arriola por supuestamente politizar sus declaraciones. El señor Arriola en sus entrevistas, porque está politizando todo, para mí es un payaso más. ¿Por qué? Porque el señor Juan, de qué manera las declaraciones se ha dado en canal abierta, nacional, donde no vemos siquiera esa congruencia de sus actos con su actuar como profesional. Cuando no hay una sentencia firme, una persona sigue siendo inocente hasta que no se lo demuestre lo contrario. La exministra de Salud del gobierno de Pedro Castillo descartó que sus calificativos sean para la institución policial, por lo que dijo, estoy hablando con nombre propio, no estoy insultando a la Policía Nacional. A su turno, Cruz Mamani tildó de burlón al jefe de la DIRNIC, a quien acusó de burlarse en anteriores ocasiones del fundador de Perulibre. Tenemos un ministro incapaz, un comandante general incapaz, la policía operativa incapaz, que no pueden encontrarlo a Cerrón. Pero, ¿el señor Arriola cuántas veces se ha burlado no solamente de Vladimir Cerrón, sino de la izquierda? El señor es muy burlón. Cruz reiteró que, en su condición de congresista perulibrista, continuará emitiendo opiniones a favor de Vladimir Cerrón. No puedo hablar por él, pero en su momento demostrará una colaboración más inmediata con la justicia, pone en desafío la capacidad de la policía para poderlo detener. Las críticas hacia Arriola no se hicieron esperar. ¿Crees que Arriola está haciendo las cosas bien? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.